Buenas tardes, emisor oficial de la música urbana, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Mensaje del lápiz consciente para la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana a través de su cuenta de Instagram, aroba lápiz consciente. Dice lo siguiente, cito. En el 2014 fui nominado a premio soberano, pero no asistí a la ceremonia, entre paréntesis. Dice, con todo respeto, publico esto para el que no lo recuerda. Mensaje subliminal, hashtag. Sin haber pedido disculpas, porque no pedí perdón, porque el hombre disculpa, solo Dios perdona. Esto es, para que no digan que me disculpé para ser nominado. Y con todo respeto al presidente de Acro Arte, quiero decirle que yo no cuestiono su trabajo y me alegro mucho por los nominados, porque todos somos colegas y es un solo premio para más de 200 urbanos. Abro paréntesis. Es lógico que habrá siempre gente inconforme, cierra paréntesis. Antes habían cinco plazas, ahora solo nominaron cuatro artistas para evitar eso. Habrá más renglones que la música urbana abarca muchas ramas. Se expande y tiene muchas categorías más. Más renglones y habrá menos descontentos de la población. Lo hago para que no aleguen que yo estoy haciendo campañas contra Acro Arte. Yo me siento contento, muy contento, de que a partir de esa canción que hice, crearon el renglón urbano. Vienen más años y mejores y siempre voy a ser, merecer, ser nominado año tras año, porque soy el mejor. Lápiz Consciente cierra con tres banderas. Bueno, en el 2014, Lápiz Consciente fue nominado junto a Ilegales, que pidió que lo saquen. Y de hecho, Ilegales ha tenido siempre muchos, varias situaciones, Vladimir, varias situaciones con la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. Y en el año siguiente, en el 2015, se le hizo una excelente producción celebrando sus años de más de 20 años, me parece, de carrera en los premios soberanos ilegales. O sea, él se refirió en malos términos a la premiación y en el año siguiente se le hizo una producción. Fue nominado con Vaqueró, Mozart La Para, Poeta Callejero. En ese momento, ese año ganó, me parece, que ganó Mozart La Para. Esto viene luego de que el presidente de la Asociación de Cronistas de Arte, Jorge Ramos, dijera a un medio digital, a un medio, de que el lápiz no puede, bueno, lo voy a colocar el audio para que ustedes lo escuchen y sepan de dónde viene el asunto, ¿verdad? O sea, lógicamente, las palabras de Jorge Ramos, se le preguntó que por qué el lápiz consciente no fue nominado, no ocupó la quinta plaza en la categoría urbana, solo hay cuatro nominados. Entonces, aquí está la respuesta del presidente de Acroarte. Dice así. Vamos a ver. Aquí está el audio. Aquí no está, dice, dice, dice aquí. Ante la pregunta del equipo de la revista digital Luginaria, ¿por qué el lápiz consciente quedó fuera? Jorge Ramos se sorprendió a responder que una conducta del pasado fue el detonante. O sea, estamos conscientes que el lápiz le hizo cuatro temas a Acroarte. Cuatro temas. Por supuesto, una actitud de puede decirse niñata en su momento. Él puede atribuirse a la poca experiencia, a lo que usted quiera, pero se atrevió. Y luego de eso se tomó en cuenta el renglón urbano, se creó esta categoría. Ahora, lo que yo entiendo, esto es una opinión muy personal que no se puede utilizar retaliación porque el mensaje que estamos dando a la sociedad es de paz. No puede haber un mensaje de paz. ¿Qué puedo hacer yo si te pido perdón, si te pido disculpas? ¿Qué hay después de una disculpa? O sea, pero si yo te pido disculpas, ¿qué más yo puedo hacer para que tú me...? Sí, ¿qué más yo puedo hacer? Ok, yo fallé. Él reconoce que falló. De hecho, yo entiendo que sí que falló. Cuatro canciones le hizo. Él se pidió disculpas, pero ¿qué más hay después de eso? ¿Qué más hay después de una disculpa? Ok, mira, yo fallé, discúlpame. ¿Humillarse? Acroarte es muy celosa, cuida su gremio. O sea, es su gremio porque es una premiación bastante antigua, tiene muchos años y, por supuesto, esta asociación de cronistas de arte protege mucho su gremio. Claro, la protege y no van a permitir que nadie tampoco la maltrate. Es un mensaje no solo a Lápiz, sino a todos los que no nominen de que no se le ocurra faltarle respeto. Lamentablemente para Lápiz es él quien está pagando esta culpa por ser atrevido en su momento. Lo que no veo bien es que se asuma una actitud de represalia, ¿verdad? Retaliación. Pudo haberse quedado esa opinión en decir, bueno, nosotros somos un gremio, todo el mundo vota, y él no salió. Punto, pero tú decir que tiene una conducta, y por supuesto el término ese caballero es como yo sentí como que hay algo, por supuesto, pero ya, ya, yo pienso que ya, ya, ya está bueno. Entonces, ese caballero, ese caballero es el Lápiz. O sea, decir ese caballero como que no se siente, no suena bien en una época donde la sociedad está un poco, hay un rush social. La gente está muy eufórica y lo que debemos de llamar es a la paz. Todos los entes debemos de unirnos para que se mantenga la paz, el agua en calma a todos los niveles. Entonces, yo pienso que no fueron los términos, no fueron los mejores para referirse a este tema, que por supuesto, el Lápiz fue nominado luego de todos estos años, en el 2014, como él bien menciona. Entonces, en el 15 nuevamente, de verdad, de verdad, no sé. Dos llamadas, una, hello, hey, adelante. Yo entiendo realmente lo que tú dices, tú tienes toda tu razón, pero como tú dices, él pidió perdón. ¿Ya? ¿Pidió disculpas? Y el Lápiz ha reorientado su carrera, la ha reorientado muy bien. Lápiz tiene varios álbumes con canciones de cortes románticos, ha cambiado sus letras, ha madurado como artista. Se ha alejado de algunos amigos que siempre lo hemos protegido también, pero eso es otro tema, ese es otro tema que ya podré debatirlo. Se ha alejado de mucha gente que siempre lo ha querido, lo ha apreciado. Pero como artista, ha crecido, señores, del cielo a la tierra, colaboraciones con artistas de corte internacional. Firmó con una disquera internacional, con la Sony, para lanzar sus latidos. Entonces, mejores videos, mejores letras, colaboraciones, otro comportamiento, pidió disculpas. Yo pienso que, entonces, si seguimos utilizando el látigo para este artista, entonces, la asociación que tanto respeto merece esta asociación de cronistas de arte, puede verse afectada y verse como un ente represivo y que no tiene el perdón como parte de su modus operandi. Es una humilde opinión en este tema, a propósito del tan debatido tema de la no nominación de Lápiz Consciente a Premios Soberano. Mortal 104.9